Madruguete de última hora en la Cámara de Diputados, así como lo escuchan mi querida familia, de esto y más vamos a platicar porque le dan recorte de copete a los partidos políticos, así como también a ciertas instituciones, entre ellas la del INE, pero que va dirigido a partidos políticos, que pues yo estoy a favor de eso porque les dan tantas partidas presupuestales, les dan tanta lana y de tantos que tenemos, son muy pocos los que podemos decir que son los partidos políticos. Los partidos que salen a defenderse, a defendernos, perdón, los demás solamente se apechugan el dinero, pero no solamente eso, sino que también hubo más recortes a otras instituciones que se hacían llamar autónomas y todo este dinero será implementado para nuestros hermanos de Guerrero, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio su palabra. En diciembre, todas las familias que perdieron techo lo recuperarán para que se pueda tener la mejor Navidad posible dentro de esta circunstancia tan dolorosa. Y yo, yo le creo a mi presidente. Pues vamos recapitulando la información, primero aquí lo estamos viendo, y es que avalan ajuste, lo podemos observar aquí, avalan ajuste a los estados y municipios por 7.189 millones de pesos, que se irá destinado a Guerrero. Se avaló en un ajuste al gasto para estos estados y municipios por 7.189 millones de pesos, derivado de la disminución del derecho y utilidad compartida de pagos de Pemex al gobierno. Y bueno, a partir de ahí, este dinero o este recurso también irá a Guerrero. Ahora vamos a escuchar cómo se vivió el debate en redes sociales y dice así. La Comisión Nacional, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada. Muchas gracias a todos, todas, presidenta de la Comisión. Gracias. Gracias. Bueno, para nosotros, para el Grupo Parlamentario del PAN y para la oposición en general, pues se trata de un presupuesto que tiene una persona privilegiada, se llama el gobierno de México, el gobierno de Morena. Es privilegia exclusivamente al gobierno y no al pueblo de México. segundo, es un presupuesto que es injusto socialmente hablando y tercero, es un presupuesto vengativo. Privilegia al gobierno, al gobierno sí privilegia. Lo privilegia en todos los sentidos, por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos. Miren, si hay, si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención, ninguna mención, ningún intento. Si el, si la tragedia, si el desastre natural de cualquier manera se iba a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos, pero si de todos modos, claro que se iba a dar, pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto, porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo ya mención el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles en el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación, incluso en decir como sin parar otras obras, sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece? Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción. Y sí, ese sí es una visión distinta. Porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no, no se hizo así y ni siquiera referencia hubo y se dijo de dónde incluso por aquí. Bueno, pues ahí va la recta, esa bala se queja porque ya no existe el Fonden y ahora el presidente, el dinero que está destinando, la estrategia es que se entregue de forma directa a las personas que ya fueron censadas y que siguen siendo censadas de las necesidades que tienen, porque algunos perdieron, la mayoría perdieron sus hogares, otros tal vez no el hogar completo, hubo destrozos, es decir, no todas las necesidades de nuestros hermanos de Guerrero que viven en las costas de Acapulco y aledañas, pues sufrieron la misma situación. A eso es a lo que me refiero, unos perdieron más, otros perdieron tal vez un poco menos, pero por eso se llevaban a cabo estos censos y eso es lo que prácticamente reclama, que ya no había un fondo o un fideicomiso, ya ven que ellos les encantan los fideicomisos y que todo se entregue de forma directa y que ya el gobierno está haciendo campaña clientelar porque ellos les quieren entregar los apoyos. Ay, mija, pues ¿quién quieres que se los entregue? ¿Qué quieres que López Obrador le diga al PAN? ¿Entreguenle los recursos para qué? ¿Para que se los roben como siempre lo han hecho? ¿Que se los entregue al PRI para que salgan igual de mano largas como lo fue Rosario Robles y compañía? No, esa historia ya no la sabemos, por supuesto. Ahora vamos a escuchar qué dijo el diputado Hamlet y dice así, como le contestó a Margarita Zavala. ...de intervenciones, es el turno para hablar a favor del dictamen del diputado Hamlet García Almaguer del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González y a su equipo por la presentación de este proyecto de dictamen. Reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad que minuto a minuto están luchando, más de dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además, las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética, de tener una empresa como la Comisión Federal de Electricidad al servicio de las y los mexicanos. Decirle también a la ciudadanía que los ajustes inician por el propio Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, conforme al proyecto que se está presentando, llevaría un ajuste de 937 millones de pesos, una reducción cercana al 10% del presupuesto. Y la Cámara de Senadores, una reducción del 7.6%. Es decir, no estamos ajustando el presupuesto de los órganos o ramos autónomos ni de los otros poderes sin antes tocar el propio del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Diputados. Es mayor el ajuste de la Cámara de Diputados que el del Senado de la República, por ejemplo. Tercero, está en la página 212 del dictamen, pero como siempre la oposición no lee los proyectos. La explicación de lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Ellos vinieron, estuvieron aquí, presentaron su proyecto y realizaron una distinción muy clara donde incluyeron cerca de 3.600 millones de pesos de presupuesto precautorio. Es decir, es algo que hoy no necesitan porque no están dadas las condiciones para la ejecución de estas partidas. Entonces, el ajuste por el que el Instituto Nacional Electoral pasaría de 37 mil a 32 mil millones en números redondos se refiere, evidentemente, al presupuesto precautorio que en este momento, jurídicamente, no requieren, no necesitan, no hay ningún riesgo ni ninguna afectación sobre las elecciones del año 2024. De hecho... Bueno, pues ahí está una parte interesante porque ustedes escucharon al Poder Judicial, han escuchado al INE, han escuchado a los del PAN diciendo que la Cámara de Diputados ahora parece ser el organismo intocable y aquí lo estamos viendo. Todo empieza desde casa. No podemos convencer sin estar convencidos que es importante seguir ajustando los presupuestos para que le llegue más al que verdaderamente lo necesita. Y, bueno, todavía hay excesos en el gobierno. Ustedes no me dejarán mentir. Y todo empieza desde casa. Uno no puede ser candil de la calle, oscuridad en casa. Y en ese sentido, las principales disminuciones han venido desde la Cámara de Diputados para que no salgan a decir que no es cierto, para que no salgan a decir que no más los organismos autónomos. Ahí está un claro ejemplo y se le está decidiendo más recursos a una CFE que necesita brindar electricidad en todo el país. Vamos por el famoso plan C que también es importante y aquí lo acabamos de escuchar y que la reducción que se le hace a los partidos no pone en riesgo, no pone en riesgo las elecciones. Es dinero o son partidas presupuestales que no se terminan de utilizar y que no las regresan y se las termina enclavando. Vamos a seguir escuchando. El presupuesto del INE pasa de 20 mil 200 millones a 32 mil 700. Son casi 13 mil millones de pesos más para organizar las elecciones del año 2024. Además, hablando del Poder Judicial Federal, hay buena fe de esta Cámara de Diputados, de esta mayoría parlamentaria de Morena y de esta comisión de presupuesto porque estamos conscientes que a petición del Presidente de la República, quien es, además de jefe de gobierno, jefe del Estado mexicano, se está desarrollando un diálogo entre los poderes y en medio de ese diálogo con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, por supuesto convocado desde el Poder Ejecutivo, estamos actuando con buena fe en este análisis presupuestal. Y qué bueno que el Presidente de la República como jefe de Estado convoque a este diálogo entre poderes que además la Junta de Coordinación Política de esta Cámara respondió de inmediato con la firma de las y los jefes de bancada de la oposición. Cuarto, el presupuesto evidentemente tiene como función principal la redistribución y eso queda claro con el incremento sustancial de los recursos para el bienestar que pasan de 414 mil millones en 2023 a 543 mil 933 millones para 2024 un incremento de 129 mil 300 millones de pesos de un año a otro. Y esto explica también el éxito de la política social del Presidente de la República no son programas clienterales son derechos sociales que tienen como finalidad sacar de la pobreza a millones de mexicanos y esto ha sido constatado por organismos internacionales por el Coneval por el Inegi está funcionando y forma parte del plan de gobierno. Bueno pues ahí se desglosa punto por punto lo que veremos en este siguiente presupuesto el último año del Presidente Andrés Manuel López Obrador que a todos nos llena de nostalgia y sentimiento pero que no le vamos a quedar mal porque este próximo 2024 saldremos a seguir construyendo el segundo piso de este gran proyecto que inició desde 2006 pero que no querían dejar los grupos neoliberales que sucediera y vamos a seguir luchando por lo que ya ganamos y continuaremos para lograr la conquista de la verdadera esperanza y transformación profunda que merece nuestro país derrocando por completo el neoliberalismo porque el que diga que ya ganamos y ya estamos del otro lado no señores estos zánganos sanguijuelas vividoras del sistema no van a dar su brazo a torcer así le hagan manita de puerco alito moreno no va a soltar va a seguir ahí de carroñero al igual que Xochitl Galvez al igual que Santiago Crill porque no saben otra cosa más que vivir de parásitos del erario y mantengo lo que digo porque para andar en esto hay que tener la lengua larga y la cola corta y yo no me ando a medias tintas ni a zigzagueos como dice el presidente vamos por todo o nada preferible morir de pie y vivir con dignidad y buscando una esperanza a estar sometidos el resto de nuestra vida a gobiernos extranjeros pero sobre todo a gobernantes hipócritas que le dan puñaladas por la espalda a su pueblo que les ha dado de comer no señores ni un paso atrás ni a la derecha como diría la doctora Claudia Sheinbaum firmes en esta lucha saliendo a conquistar el famoso plan C y en medio de esto bueno pues ya sabía la nueva presidenta cuál era el objetivo de Morena pues les dieron más presupuesto cuatro mil millones ellos quedan diez mil millones más si ya sabía pues ya para qué se pone peluda se supone que es un cambio es diferente que Lorenzo Córdoba y este fue el mensaje que mandó vamos a escuchar yo creo que desde que iniciamos con la preparación del presupuesto teníamos clara que esta posibilidad existía porque es una atribución propia de la Cámara de Diputados pero fuimos verdaderamente profesionales y puntuales en especificar cada una de las actividades del proceso electoral por eso insisto una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputados habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas ni las capacitaciones ni las contrataciones ni los temas de monitoreo ni los temas absolutamente nada y los resultados por supuesto que no llamarían los imputados a no poner en riesgo la elección no le doy la bienvenida al recorte como crees si lo hemos venido defendiendo por meses si pero parece que ya le está aceptando aunque la pregunta expresa de que es una cifra que está en lo público yo estoy contestando institucionalmente que tendría que hacer el instituto ¿tú crees que le voy a dar la bienvenida a un recorte? por supuesto que no lo hicimos pero no ve riesgos no ve que se va a complicar la organización el tribunal ya advirtió que estos recortes le van a afectar el caso del tribunal tiene otra dimensión lo que planteo de inicio es el tema del presupuesto precautorio que deberá de estar incluido en ese posible recorte y eso hace posible que hagamos un análisis interno de una manera distinta porque ese ese precautorio ya no lo vamos a utilizar hasta ahorita no nos han presentado